buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de youtube confidencial nica para seguir derrotando la censura televisiva gracias a todos los medios digitales radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde nicaragua costa rica españa y eeuu hoy se cumplen otros 17 días de ausencia en el cargo del presidente daniel ortega con lo cual suma 57 días casi dos meses de abandono de su función como gobernante desde que se decretó la pandemia del kobe 19 mientras tanto nicaragua ya se encuentra en la fase de contagio comunitario miles de personas han resultado contagiadas por el virus aunque el gobierno sólo reconoce a 25 y a 8 fallecidos este domingo confidencial publicó una investigación periodística en la que fuentes del propio ministerio de salud aseguran que el gobierno ha estado ocultando los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas en el laboratorio oficial del centro nacional de diagnóstico y referencia y según las estimaciones basadas en las 300 pruebas diarias que se han realizado en las últimas semanas en nicaragua se habrían efectuado 5.900 pruebas de las cuales 4.300 resultaron negativas y 1.600 positivas o sea el 27 por ciento casi una de cada tres personas resulta positiva en las muestras del ministerio de salud y lo que cualquier gobierno responsable habría hecho ante esa grave advertencia primero sería informar a la población para que se proteja y adopte medidas preventivas y respaldar las acciones de prevención desde el gobierno y por el otro lado realizar miles de pruebas más todos los días para poder dimensionar el avance de la epidemia en una etapa en la que miles de personas positivas asintomáticas están contagiando a otras decenas de miles de personas sin embargo el régimen ortega murido no solamente ha ocultado esa información sino que le ha mentido de forma deliberada al país a la organización mundial de la salud y a la comunidad internacional exponiendo a la población a un mayor grado de contagio del COVID-19 la negación de las víctimas del coronavirus y los entierros express sobre los que hablaremos más adelante en este programa y el colapso de varios hospitales y el creciente contagio de los trabajadores de la salud que analizaremos con tres médicos especialistas son los hechos dolorosos que refutan la mentira oficial en el momento de mayor gravedad que vive Nicaragua pero el gobierno de Nicaragua sigue de espaldas a la pandemia propiciando el contagio y nosotros como periodistas exhortamos a la responsabilidad ética y patriótica de los servidores públicos a no callar a los médicos y trabajadores de la salud a que sigan denunciando la mentira oficial y que contribuyan a sentar las bases de la verdad para edificar la nueva Nicaragua porque todos los servidores públicos civiles y militares deben ser parte de una solución nacional para salir de la dictadura aliada del coronavirus esta noche les presentaremos un reportaje sobre un entierro express en masaya el departamento del país que ocupa el tercer lugar con el mayor número de pacientes sospechosos de COVID-19 según el observatorio ciudadano entrevistaremos a tres médicos especialistas el doctor carlos martínez vega el doctor roger pasquier y el doctor javier núñez sobre la crisis sanitaria y cuál es la situación de los hospitales y el personal médico durante la etapa de crecimiento exponencial de la pandemia en nicaragua hablaremos con la doctora vilma núñez de escorcia a propósito de los 30 años del cenid en defensa de los derechos humanos y la demanda que esta institución ha presentado contra el estado de nicaragua ante la comisión interamericana de derechos humanos de la oea al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal una fuente vinculada al ministerio de salud confirmó a confidencial que los datos oficiales de 25 casos positivos de COVID-19 no son ciertos y advirtió que el ministerio de salud no está reportando la verdad sobre el avance de la pandemia ni los verdaderos resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio del centro nacional de diagnóstico y referencia del minsa la fuente estima que al aumentar el tamaño de la muestra de COVID-19 a 300 diarias en las últimas semanas en el laboratorio del minsa se han procesado unas 5.900 pruebas de las cuales 4.300 dieron negativas y 1.600 positivas para una tasa de contagio del 27 por ciento con esta tendencia se debería estar haciendo miles de pruebas diarias en todo el territorio nacional para conocer la verdadera dimensión de la pandemia y sobre todo la circulación de casos asintomáticos alertó la fuente en las propias oficinas del laboratorio del minsa se han contagiado de COVID-19 más del 40 por ciento del personal entre ellos el director del cndr y los jefes de las áreas principales sin embargo la fuente del minsa asegura que el contagio en el centro científico no fue provocado por fallas en el laboratorio o en el personal técnico sino por la falta de prevención y protección del personal ante el contagio comunitario que se está expandiendo en todo el país las estimaciones basadas en datos del laboratorio del minsa de 1.600 positivos refutan la versión oficial del gobierno que ha minimizado el impacto de la pandemia negando el inicio de la fase de contagio comunitario e incluso supera las estimaciones del observatorio ciudadano COVID-19 integrado por médicos independientes la información completa sobre esta noticia se publica en confidencial.com.ni a partir de este domingo 17 de mayo el observatorio ciudadano elevó a 1.270 la cifra de casos sospechosos de COVID-19 en nicaragua siendo managua chinandega y masaya en ese orden las ciudades con más casos en el periodo del 7 al 13 de mayo se registraron 505 nuevos casos lo que representa un 62 por ciento de incremento según el conteo independiente en el último informe el observatorio incrementó además a 233 las posibles muertes por el nuevo coronavirus en nicaragua el congreso de costa rica solicitó a la organización panamericana de la salud realizar una evaluación externa sobre el estado real de la pandemia en nicaragua ante los riesgos que representa para los países vecinos en una carta dirigida a la directora de la ops carissa etienne los diputados ticos expresaron su preocupación ante la situación del COVID-19 en nicaragua y pidieron tomar acciones contundentes y urgentes al respecto en respuesta a esta misiva la mayoría orteguista en la asamblea nacional de nicaragua suscribió a una declaración en la que insultan a sus homólogos ticos y los llaman sórdidos sirvientes imperialistas miseria humana y vasallos imperiales el preso político uriel pérez está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital alemán nicaragüense debido a una neumonía profunda aunque su familia presume que padece de COVID-19 la última vez que fue visto por su familia durante una visita al penal de tipitapa pérez presentaba problemas respiratorios y no había recibido atención médica familiares de otros presos políticos denunciaron que al menos 36 reos de conciencia están enfermos asinados y en condiciones insalubres dentro de la cárcel la modelo la mayoría de ellos presentan fiebre dolor en el cuerpo y la dificultad para respirar el régimen excarceló a 2.815 reos en conmemoración del mes de las madres en nicaragua la excarcelación no incluyó a ninguno de los 98 presos políticos el cob y 19 ha contagiado en el mundo a más de cuatro millones y medio de personas una cifra que viene en aumento sobre todo en latino américa donde se ha registrado un poco más de 500 mil casos brasil encabeza la lista de países latinoamericanos con 218 mil contagiados seguidos de perú con 85 mil y de méxico con 45 mil en la región han fallecido más de 23 mil personas por la pandemia que en el mundo ya deja más de 300 mil muertes esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora les presentamos un reportaje sobre un sepelio express realizado en masaya que simboliza la tragedia que están viviendo centenares de familias en distintas partes del país el gobierno no solamente niega a las víctimas del kobe 19 y las oculta sino que además el discurso de odio se ensaña después sobre sus familiares por estas razones los denunciantes nos han solicitado mantener en reserva sus identidades por temor a represalias juan carlos bau nos cuenta la historia un poco más de cinco horas transcurrieron entre la muerte y el entierro de un paciente con covid 19 en masaya el pasado 10 de mayo vamos en camino a enterrarlo pues vámonos a la familia del ciudadano de 56 años las autoridades del hospital humberto alvarado les avisaron de súbito que había muerto ellos me llaman a mi teléfono y me dicen a las 4 y 10 de la tarde que mi familia había fallecido que no se pudo hacer nada que sus pulmones colapsaron y en la epicrisis le ponen neumonía atípica neumonía atípica porque dice que este que eso es un virus y que la enfermedad viene provocado causada por la neumonía yo les dije que si era neumonía pues que porque no me permitieron velarlo entonces me dijeron que no porque no se podía que lo tenía que pasar de viaje de la casa eso no se podía expander entonces que que no se podía pues hacer nada acerca de eso ellos me dijeron que me buscara la caja la camioneta para llevarlo y que no lo podíamos ver porque ya la caja va sellada y va directo al cementerio si nosotros conseguíamos temprano las cosas salía él a la hora que falleció a las 5 él cuando falleció a las 4 él pudo haber salido a las 5 si nosotros hubiéramos tenido todo pero teníamos que comprar las cosas entonces nos agarró la tarde la noche y por eso salió a la noche pueden ver ahí la caja de un compañero muerto por kobe 19 confirmado por el doctor el cadáver fue sacado del hospital desde las 9 de la noche media hora después fue sepultado en el cementerio central del indirí para que sepan miren ahí está el pérevetro de un hermano de nosotros seis varones de la familia protegidos con guantes mascarillas gorros y gabachas plásticas fueron los encargados de manipular el ataúd desde el hospital hasta el panteón para que miren ya estamos en indirí en el cementerio del indirí la orden de las autoridades del hospital fue que nadie más tocará la caja para evitar un contagio qué posibilidad hay de contagio para nosotros aquí sinceramente porque no dice para usted está más seguro porque es más usted no manipula el cuerpo no sacan nada y así fue pues ya después nos dijeron pongan la caja ahí la pusimos así la que parece que puse retroceso así la que puso la caja encima de una camilla y pues se la llevaron eso fue todo estuve esperando como alrededor de unos 12 minutos unos 12 15 minutos esperábamos cuando miramos que ya dieron el nombre y venía la caja mojada y nosotros le dijimos y porque viene yo le puse porque viene la caja mojada pues explica porque viene bien en papá no dice que todo esto es parte de la misma seguridad dice para ustedes y para todo el que va en la calle pero no tengan miedo porque tú si vienes más seguro me mandaron vigilar desde que salimos del hospital hasta que ingresamos al al cementerio quiénes te venían vigilan uno de los doctores ahí venía atrás para evitar que se que se quedara en la casa o se le hiciera venía en una moto vigilando ahí de que no se bajara lo bajamos con el mecate dice uno hay que tirar todo correcto le dio hasta el mecate se fue se fue el mecate y uno se encargó nos desamarró a ver con el doctor con cuidado uno por uno y todo lo que ese y vámonos todo quedó enterrado eso fue por nosotros mismos por iniciativa lo que todo después los guantes para todo enterrado y todo quedó enterrado todo e incluso hasta los zapatos vámonos el entierro express y nocturno de este ciudadano no es un caso aislado desde la primera semana de mayo se han visto a hombres vestidos con trajes de protección que realizan sepelios solitarios y semiclandestinos en masaya chinandega huaco y managua en las redes sociales se han compartido decenas de vídeos de sujetos protegidos de pies a cabeza que acompañan ataúdes en las tinas de camionetas o camioncitos que luego van a enterrar a los panteones esa nueva modalidad de sepelio cuestiona las cifras oficiales de ocho muertos por la COVID-19 yo me dirigí hacia el hospital a ver qué había pasado y me dijeron que a él le salió la prueba del COVID positivo pero anteriormente a eso me habían dicho que la prueba llegaba hasta el día lunes porque él ingresó viernes pero como él fallece entonces me dijeron que sí que le había salido positivo o sea que los resultados estaban desde antes ante este tipo de denuncias la posición del gobierno ha sido negar los hechos y atacar con insultos a los medios de comunicación independientes hay quienes se especializan en crear lo que decíamos pandemias de miedo, de odio a partir de noticias falsas supimos como sabemos todos los días que a falta de ideas y propuestas pretenden crear seguir creando realidades falsas y usan videos de otros países haciendo o pretendiendo hacer que son videos de Nicaragua ya los conocemos lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018 no pudieron ni podrán porque con la verdad como con la paz no se debe jugar pese a la negación y el secretismo gubernamental el independiente observatorio ciudadano contabiliza en más de 1.200 los casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua calcula que unas 266 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus según su último reporte Masaya es la tercera ciudad con más casos sospechosos en Nicaragua tras Managua y Chinandega respectivamente fuentes médicas de Masaya dijeron a esta semana que la situación ha empeorado en los últimos días y que en un par de ocasiones se han reportado al menos 10 muertos en un día prácticamente nosotros no ingresamos exactamente al hospital adentro adentro nos quedamos un pasillo y eso también fue parte de nuestro susto que aparte del ataúd que nosotros llevábamos habían 5 ataúdes más puestos en el suelo El departamento de Masaya cuenta con dos hospitales el Humberto Alvarado y Cermesa para atender a una población que supera los 317 mil habitantes según datos de 2009 Ambos centros hospitalarios han designado áreas específicas para atender los casos de la COVID-19 en su mayoría remitidos desde los centros de salud de los municipios El Humberto Alvarado tiene 40 camas habilitadas para atender los casos graves según fuentes médicas de la ciudad El domingo 3 de mayo se va al centro de salud en Indirí y un doctor que estaba ahí atendiendo le dio acitromicina le dio loratadina acetominofén y le puso una penicilina que con ese tratamiento iba a mejorar pero él no mejoró regresó él el martes porque se sentía con los mismos síntomas y le volvieron a dar el mismo tratamiento más un expectorante pero él no se sintió bien y como ya lo había mandado de regreso ya no quiso ir hasta el viernes que ya se puso peor ya se puso fatal lo llevamos para allá al centro de salud diciéndole ya no podía él caminar lo llevamos al centro de salud y de ahí lo trasladaron para allá en el centro de salud lo nebulizan y luego lo trasladan para allá una doctora lo traslada porque ya vio que ya iba ya casi la última pero los síntomas él los presentó desde el primer día y lo mandaron de regreso para la casa el entierro nocturno de este ciudadano movilizó a algunos fanáticos orteguistas que se acercaron al cementerio a hostigar a la familia cuando nosotros le íbamos metiendo llega una señora que aparece o también es engañada de la que está engañada y dice ustedes dicen que van a enterrar a uno del COVID y eso es mentira ustedes son bien mentirosos y va y va un sobrino de él un niño que se van entre uno y le dice señora usted está loca o qué mejor hagas a un lado yo no le voy a creer si quiere que yo le crea ahora me en el atador estando allá en el cementerio había personas que nos estaban criticando discriminando que veníamos de enterrar a X personas que no iban equipados que buscáramos qué hacer que no iban a estar dando permisos para estar enterrando a la gente bastante gente gente que andan ahí del partido de eso estaban hablando bastante pero como uno anda con su dolor entonces uno mejor se queda callado mejor quedarse callado para esa gente que le llamo ignorancia salimos sin nada porque tuvo que haber enterrado llega uno lo que presumo y estoy seguro que es de la JS porque es un chavalo flaco es verdad dice que están enterrando en el COVID aquí pero yo no miro a nadie no miro a nadie de que no miro a nadie de que han descubierto ni nada pero estos son unos grandes mentirosos si no hay nadie mira si yo no miro a nadie miro ahí con gabacha ni nada dice entonces yo se le tuvo que decir mira hombre pues son un bruto son un estúpido como creemos que podemos sacar todas las cosas pero si nosotros fuimos los que enterramos el acoso y la discriminación contra esta familia ha continuado los vecinos se burlan de los niños y los tratan como apestados sin embargo lo que les preocupa ahora es saber si alguno de ellos tiene la COVID-19 ya que todos convivieron con su familiar sin ningún tipo de protección funcionarios del ministerio de salud los han visitado en dos ocasiones pero no han logrado calmar las dudas y la ansiedad por su estado de salud le preguntamos que si iban a fumigar la casa o algo donde él estuvo y dijeron que no que no se puede ni no se puede hacer nada y nos vinieron ayer en la tarde a dar tratamiento a todos a todas las personas de las casas ¿les han hecho pruebas a ustedes? no no nos han hecho pruebas ¿qué es lo que ha hecho el ministerio? ¿le toma la temperatura? ¿qué es lo que hace? solo mandan el tratamiento y a dos o tres personas de la casa le dijeron que le enseñaran la garganta porque andaba con todo nada más ni no le toman la temperatura ni nos mandan a hacer exámenes ni nada y nosotros necesitamos saber porque todos tuvimos contacto con él esa es la tragedia de esta familia en Masaya que se repite en centenares de hogares en todo el país donde sus familiares están padeciendo por COVID-19 y la dictadura Ortega Murillo ha llegado al extremo de promover una campaña de odio para negar y ocultar la verdad continuamos con los médicos Carlos Martínez de Masaya Roger Pasquier y Javier Núñez para conocer cuál es la situación de los hospitales cuando empieza a despegar la curva exponencial de la pandemia según la información oficial del régimen Ortega Murillo en Nicaragua existen 25 pacientes positivos de COVID-19 pero los médicos especialistas y los familiares de los enfermos solamente en el hospital alemán nicaragüense identifican en este momento a más de 200 pacientes COVID registrados como afectados por neumonía atípica y el jueves pasado se registraron decenas de muertos en ese hospital en el hospital Manolo Morales hay 40 pacientes internados por COVID-19 y han fallecido más de 11 en el Vivian Pelas hay 20 pacientes COVID-19 y la misma situación se repite en el hospital militar en el Carlos Roberto Wembe de la Policía en el Hospital Bolonia de Managua en Cermesa de Masaya en el Hospital España de Chinandega y en el Eodra de León para analizar esta crisis sanitaria que el gobierno niega conversamos con tres médicos especialistas el doctor Carlos Martínez Vega cirujano general de Masaya el doctor Roger Pasquier presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y el doctor Javier Núñez cirujano general y vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense les preguntamos cuál es la situación del personal médico en los hospitales durante la etapa de crecimiento exponencial de la pandemia en Nicaragua y esto fue lo que respondieron doctor Martínez acabamos de ver el drama de los entierros exprés en Masaya sobre pacientes de neumonía que el Ministerio de Salud no registra como COVID-19 pero ordena enterrarlo como víctima de la pandemia ¿cuántos casos como estos se han presentado en Masaya? ¿se puede estimar cuántas personas han fallecido de esta manera en las últimas semanas? refiriéndonos específicamente al departamento de Masaya que es uno de los más importantes de Nicaragua por su cercanía con la capital quiero mencionarte Carlos Fernando que según datos estadísticos publicados en el año 2017 contamos con una población de aproximadamente 375 mil habitantes Masaya como departamento posee dos unidades hospitalarias una a nivel del ministerio de salud y otra en el seguro social por información extraoficial la cantidad de cama con la que contamos en todo el departamento es de 400 estamos hablando de la relación entre habitante y cama es de 1 por cada 900 habitantes aproximadamente esto de los entierros express que han sucedido en los últimos días en la ciudad de Masaya no ha sido la excepción los otros departamentos del país es decir de que subliminarmente las autoridades pueden estarle manifestando a la población de que la persona falleció de una enfermedad infecto contagiosa ¿cuál es la situación específica del hospital Humberto Alvarado de Masaya y de Cermesa? usted decía que hay 400 camas en todo el departamento ¿se conoce cuántos pacientes han recibido estos dos hospitales? lastimosamente no tenemos cifras exactas de cuántos pacientes han atendido estos hospitales previamente mencionados se dice de que el hospital Humberto Alvarado Vázquez que es el hospital del Ministerio de Salud cuenta con aproximadamente un área especial para los pacientes que se encuentran positivos de esta pandemia y otra sala para los pacientes que tienen infecciones de vía respiratoria sin embargo debido a que las autoridades de nuestro departamento al igual que en el resto del país no revelan cifras exactas con qué recursos y con qué materia cuentan para atender a la ciudadanía nicaragüense pero yo te quiero hacer un breve análisis Carlos Fernando si suponemos nosotros que el 20% de la población del departamento de Masaya que se contagie necesite atención hospitalaria estamos hablando de aproximadamente unas 75.000 personas y de esto si continúa la tendencia que se ha observado alrededor del mundo de la necesidad de terapia intensiva que es de aproximadamente un 5% de los pacientes que se enfermen gravemente estamos conversando de aproximadamente 3.750 personas del departamento de Masaya van a requerir cuidado intensivo y extraoficialmente nosotros conocemos que en ambas unidades a lo sumo hay de 8 a 10 ventiladores déjeme volver a la pregunta inicial se conoce reportes de personas fallecidas en estos dos hospitales que son los que están siendo sepultados en estos entierros express efectivamente la ciudadanía comenta en los barrios en los mercados en el comercio de que han sucedido decesos en ambas unidades hospitalarias y que se han relacionado con la infección que actualmente atacan los diversos países del mundo que es el COVID-19 sin embargo es un secreto a voces como lo han manejado las diversas autoridades alrededor del país y más allá no es la excepción doctor Pajer el MinSA dice que a nivel nacional solo existen 25 personas contagiadas positivas por el COVID-19 pero bueno los hospitales de Managua y en otras partes del país están abarrotados de pacientes ¿cuál es la situación hoy en este momento en el hospital alemán en el Manolo Morales en el Enin Fonseca en los otros hospitales de Managua? Mira Carlos Fernando por fuentes como dice el doctor Martínez Extraoficiales principalmente por nuestros mismos colegas que nos están informando permanentemente de lo que pasa en los hospitales yo te pudiera decir que tengo informaciones que en el hospital alemán hay aproximadamente un poco más de 300 pacientes que están siendo manejados como pacientes COVID-19 en el Manolo Morales ya cerraron toda una ala donde ya está llena es más de hecho los colegas están siendo infectados han tenido que hacer un relevo para poder vencer el asunto de la marejada de gente que está viniendo al hospital Manolo Morales el Enin Fonseca está al borde de podemos decir de sobrepasar sus capacidades de hecho ya en el Enin Fonseca también como un dato adicional te puedo comentar de que hay al menos 6 médicos que son positivos de COVID y un poco más de 6 o 7 enfermeras que también están en esa misma condición el Bell Spice la información que tenemos es que algunos especialistas que son por ejemplo ginecólogos han tenido que ser trasladados al hospital alemán nicaragüense para dar atención o sea estamos viendo algo anómalo completamente estamos viendo que ginecólogos están atendiendo pacientes respiratorios porque ya no se da abasto ese hospital en el militar pues y es público de que son centenares de personas las que llegan al hospital militar a buscar atención y de hecho hay una inmensa cantidad quisiera referirme rápidamente al hospital de España de Chinandega si tengo reportes de que efectivamente ese hospital ya está totalmente lleno es más hay noticias de que está al borde ya de sobrepasar totalmente sus capacidades ustedes han oído mencionar de que hay hasta la cúpula del CILA con COVID positivo y quiero hacerte referencia de que conocemos todos de que los hospitales de Cermesa que son privados algunos y los algunos hospitales privados como el hospital Vivian Pela y el hospital Bautista están atendiendo grandes cantidades y hay por ejemplo en el hospital donde yo trabajo pues tengo entendido que llegaron a haber hasta 20 25 pacientes hospitalizados algunos de ellos bajo ventilación mecánica eso es lo que indica sencillamente una cosa pues que yendo a tu pregunta que las 25 personas que se dicen en el informe no tienen ninguna relación con la triste realidad que está viviendo el pueblo de Nicaragua o sea si estamos viendo que el observatorio nacional por ejemplo ha dicho que son más de mil y en la práctica en la vida diaria en la vida cotidiana la gente todos nos estamos dando cuenta de que son muchísimos más de mil son muchísimas más de 150 la información la información que fuentes del ministerio de salud han revelado a confidencial este fin de semana es que las propias pruebas que se realizan en el centro nacional de diagnóstico y referencia proyectan más de mil seiscientos casos positivos en el país en una sobre la base de las muestras que ellos han han procesado ahora cuál es la situación en el resto del país doctor Núñez se conoce más allá de Chinandega Masaya Managua qué está ocurriendo en Rivas en Matagalpa en el norte en el Caribe del país porque esto no es un fenómeno que está localizado solamente en el pacífico de Nicaragua bien mira estamos bastante atrasados la unidad médica nicaragüense con su comunicado hace seis semanas que dio una serie de recomendaciones al ministerio de salud al gobierno y a la sociedad civil pero me voy a referir directamente a esto estamos ante una catástrofe sanitaria los hospitales de todo el país están entrando en colapso y cuando te digo en colapso es que ya no tienen la capacidad para atender tanta gente que está llegando con síntomas de COVID tengo información de la capital de que en los hospitales públicos se mueren diarios en las unidades de atención de COVID entre cinco a siete pacientes están falleciendo diarios a causa del COVID es tanta la cantidad de gente que está llegando que ya no tienen ellos la capacidad y lo que están haciendo es ni siquiera haciéndole exámenes ni pruebas para detectar si es COVID le están dando empíricamente el tratamiento y lo están mandando a su casa hay un subregistro total de la cantidad de fallecidos que tenemos si hay por fuentes de trago oficiales pero de gente que está metida en el sistema que hay fallecidos entre cinco a siete diarios entre seis hospitales que tenemos en Managua andamos por por doscientos muertos semanal esto es lo que decía incluso un epidemiólogo nicaragüense en el extranjero que no hemos llegado al pico de la curva y que se va a pronunciar muertes entre cien a doscientos muertos semanal vuelvo a repetirte por fuentes oficiales hay muertos de los mismos trabajadores de la salud que nos dan información entre cinco a siete muertos diarios en estos hospitales de Manaus no tenemos información porque simple y sencillamente recordemos que la muestra la tiene centralizada el gobierno y solamente ellos son los que hacen la prueba y obviamente hay una desinformación total de eso sin embargo tenemos ya información de los hospitales de los departamentos que también están falleciendo por síntomas del COVID hablemos del tema que le preocupa más a la población a la familia seguramente a ustedes al gremio médico y es la protección de los médicos y el personal de salud se sabe que han ocurrido contagios no solamente lo que mencionaba antes el doctor Paquier también en el hospital España de Chinandega y en otras partes que se necesita en este momento para brindarles seguridad a los médicos y protección algunas organizaciones han estado haciendo campañas para adquirir y donar equipos de protección y hablan de que tienen dificultades con el gobierno para hacérselos llegar ¿qué se puede hacer doctor Martínez? bueno los equipos de bioseguridad es importante para el personal de salud que está en la primera línea de batalla en esta pandemia debo mencionar de que las estadísticas tanto en el país vecino de Costa Rica como en Honduras un 20 a 30% de los profesionales de la salud se han enfermado por COVID-19 y en España se ha hablado hasta el 40% de los profesionales de la salud se van a enfermar por esta enfermedad es importante de que el Ministerio de Salud y las autoridades brinden equipos de bioseguridad al personal que está en la primera línea como es mascarilla careta los trajes especiales que se conocen como EPP y además de eso brindarle entrenamiento en cómo se va a retirar este equipo de protección posterior a que salga de su turno y vaya hacia su casa recordemos de que en esta línea no solamente está el profesional de la salud sino que también se encuentra la persona que hace la limpieza en las diversas unidades hospitalarias la persona que recibe en la puerta al ciudadano que es sospechoso de COVID-19 y todos estos elementos tienen que contar con las herramientas para su protección no solamente para la salud como persona sino también para su familia en este momento doctor Núñez hay garantías de que los hospitales pueden brindarle seguridad a los médicos y a los pacientes o hay casos en que pueden considerarse que son un foco potencial de contagio es decir entre esas dos versiones ¿cuál es la verdad? bien para comenzar es un deber del gobierno y una exigencia que está en la constitución de la república velar por la seguridad de los trabajadores de la salud sin embargo el gobierno hasta hace poco unas semanas atrás ni siquiera permitía que los trabajadores de la salud anduvieran con mascarilla decía que eso daba una proyección a la población de que estaba metiéndolo en miedo me estaba metiendo en temor en pánico sin embargo si te puedo decir que prácticamente todos los trabajadores de la salud se están ellos equipando propiamente ellos están adquiriendo sus propios medios de protección el gobierno no los ha dotado totalmente de todos los medios de protección contamos aproximadamente en el observatorio ciudadano 150 trabajadores de la salud contaminados e incluso hay médicos que estuvieron graves o están graves y están bajo ventilación mecánica no hay una estrategia del gobierno de proteger a los trabajadores de la salud incluso están amenazados los trabajadores de la salud están intimidados incluso les han dicho que si ellos pierden información van a suspenderlos incluso a dejar de que ellos sigan ejerciendo su profesión van a quitarle su licencia para poder ellos ejercer y es una presión que está haciendo el gobierno hay unos que están hasta renunciando pero renuncian bajo intimidación y a otros los están haciendo renunciar siempre y cuando intimidados para que no puedan decir nada sin embargo hemos visto que centenares de profesionales especialistas ustedes y muchos más se han pronunciado emplazando al gobierno demandándoles para que actúe para que proteja al personal médico estamos en una situación en la que se está jugando la vida la muerte la salud de los médicos y la población es decir cuál es el límite en esta circunstancia doctor Pasquier algunos médicos están reaccionando a preservar el empleo y aquí lo que está en juego es la vida de ellos y de los pacientes nosotros hicimos un análisis bien profundo el jueves pasado y el viernes pasado con los anestesiólogos que realmente están siendo acosados a hacer actividades que tienen que ver con intubación de pacientes en COVID que inclusive los mandan a hacer esas intubaciones donde se da la proliferación tremenda de aerosoles sin los equipos necesarios la conclusión que llegamos es la siguiente no podemos seguir nosotros lanzando a nuestro personal de salud que es lo más preciado que tenemos en estos momentos hacia la enfermedad y en definitiva yo creo que es necesario que todos nosotros exijamos de alguna manera que se le brinden esas condiciones realmente Carlos Versando ¿qué pasó? lo que pasó fue que se minimizó se minimizó la potencialidad de este fenómeno si vos me dijeras a mí me preguntaras a mí hace un año que si yo iba a pensar que iban a haber 300 personas hospitalizadas solo de COVID en un hospital como el alemán nicaragüense a lo mejor yo te hubiera dicho vos estás loco sin embargo esa es la triste realidad ¿y qué es lo que pasó? esa minimización del problema hizo que no se prepararan pero lo que pasó fue resolver solo con el alemán nicaragüense el gran error de los administradores de salud haber dado esos consejos y entonces esos consejos equivocados llevaron a esta situación en la cual en la inmensa mayoría de los hospitales de Nicaragua no hay condiciones tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decirlo abiertamente hay que ser humilde no nos preparamos adecuadamente para esto y esto lo que está provocando es que ahorita como dice el doctor Núñez hayan ciento y pico de personales de enfermería y médicos enfermos y dentro de una semana van a haber 300 y dentro de otra semana van a haber 900 eso es lo grave tenemos que trabajar toda la sociedad nicaragüense en darles esa seguridad eso es lo que dicen los doctores Javier Núñez Roger Pasquier y Carlos Martínez Vega continuamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia presidenta del CENID y la demanda contra el estado de Nicaragua ante la CIDH de la OEA y ahora nos comunicamos vía Skype con la doctora Vilma Núñez de Escorcia luchadora de derechos humanos presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos desde hace 30 años que esta semana presentó una demanda internacional contra el estado de Nicaragua doctora este viernes el CENID presentó una demanda contra el estado de Nicaragua ante la comisión interamericana de derechos humanos por la anulación de la personería jurídica de esta organización hace más de dos años a la que se le pretende despojar del derecho de defender los derechos humanos ¿cuál es el fondo de este reclamo? ¿qué le pide específicamente el CENID a la CIDH? Sí, Carlos Fernando con mucho gusto y muchas gracias por la llamada efectivamente estamos cumpliendo 30 años de haber iniciado como organización la defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses los efemérides siempre tiene una conmemoración en esta ocasión nosotros lo quisimos presentar en este momento la petición que coloca la violación a los derechos humanos nuestros y del pueblo de Nicaragua porque el CENID es un instrumento de lucha del pueblo de Nicaragua lo quisimos presentar como un acto más de lucha ante la comisión interamericana de derechos humanos y después de una exposición muy muy detallada muy minuciosa muy de acuerdo con las normas que rigen estos procedimientos en el sistema interamericano en un escrito muy bien documentado y interpretado le pedimos fundamentalmente a la comisión prácticamente que busque cómo rescatemos esa legalidad que nos ha tenido un gobierno sin actualidad moral para que porque es completamente ilegal nos quiere quitar la legalidad y para eso lo primero que pedimos a la comisión fue que admita esta comisión que la llame a trámite en segundo lugar que la tramite con la celeridad que el caso amerita en tercer lugar que se la mande de acuerdo con el artículo 30 del reglamento de la comisión lo más pronto posible al Estado y finalmente cuando llegue el momento procesal que declare que a los defensores de derechos humanos que desde en 1990 y sobre todo los que estamos al frente del CEMIDE en el año 2018 y sobre todo en el momento que se nos quita la personería jurídica se nos violaron más de 14 derechos humanos reconocidos en la convención y por lo tanto se tiene que hacer ese análisis y adquirirle al gobierno una rectificación y una restricción de nuestros derechos usted recurre a la CIDH porque se han agotado las vías internas en Nicaragua supongo que ha presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia pero hasta hoy el Estado de Nicaragua tampoco ha respondido a la CIDH de hecho ni siquiera asiste a las sesiones que se hacen en torno a nuestro país ¿qué pasa si el Estado no acata lo que recomiende la CIDH? ¿puede ir a una Corte de Justicia Internacional? El procedimiento cuando uno ocupa la vía del sistema interamericano es el siguiente la comisión analiza y la comisión es la única facultada para impulsar una acción procesal con efectos vinculantes según el resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Consenso de Costa Rica que sería el que condenaría en este caso al Estado de Nicaragua por la realización de esta violación así como lo ha hecho ya en otras ocasiones entonces lo que corresponde sería que analice en primer lugar la comisión los extremos de nuestra petición y en segundo lugar estamos completamente seguros por el fundamento que tiene que va a ser prácticamente en un momento esperamos no muy largo el informe de admisibilidad y el caso sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde será una cadena más ante un gobierno violador y en este caso lamentablemente será contra el Estado de Nicaragua y como los gobiernos que no hay solución de continuidad en cuanto a sus responsabilidades cualquier gobierno incluso gobierno más democrático que esperamos y tenemos que aportar para conseguirlo tendrá que respetar este fallo de la Corte si acaso sea usted decía que el CENID está cumpliendo 30 años de defender los derechos humanos donde está Nicaragua hoy en esa materia usted considera que los derechos humanos son de verdad universales en Nicaragua o tienen un sesgo político definitivamente no hay la situación ideal la vigencia total y absoluta de los derechos humanos en todas partes del mundo sigue siendo una aspiración de la humanidad sin embargo hay diferentes matices y diferentes realidades de acuerdo a la naturaleza del gobierno en el cual o del Estado en el cual se desarrolla sin embargo podemos decir con conocimiento de Kansas son cinco gobiernos desde que se creció el CENID lo que nos ha tocado monitorear y sin temor a equivocarnos y nos sometemos a la prueba este es el gobierno más violador de los derechos humanos que ha tenido definitivamente nuestro país entonces no solo estamos como nicaragüenses enfrentando esta situación sino que Nicaragua se ha colocado al margen de cualquier valoración de respeto a los derechos humanos y está dándole continuidad a su récord que ha venido construyendo de incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en esta crisis nacional que estalló con las protestas de abril 2018 la primera demanda que surgió del pueblo de la gente en las calles fue la demanda de verdad y justicia el cese de la represión hasta se logró que viniera al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después las Naciones Unidas aunque después fueron expulsadas pero en este momento a lo sumo pareciera que la aspiración nacional habla de que sea una reforma política para ir a elecciones ¿dónde quedó la agenda de derechos humanos? Nosotros consideramos que lo que ha movido la agenda política de este país definitivamente está impregnada de una lucha auténtica de derechos humanos yo cada vez que veo una protesta que veo un reclamo de la gente común y corriente en su barrio en su comunidad en cualquier lugar no lo veo reclamar haciendo buscando cómo derrotar a un gobierno pudiéramos decir está prácticamente ejerciendo sus derechos humanos ya que me preguntas eso Carlos Fernando y por experiencias anteriores incluso por la experiencia que nos tocó vivir cuando estaba la época del Frente Ucandilista que nos hacía creer que era un régimen democrático la agresión norteamericana que no se puede negar para parar la guerra se tuvo que llegar prácticamente a los acuerdos de Zapuá sin embargo en esos acuerdos de Zapuá estuvo siempre al frente el tema de los derechos humanos por eso es que yo digo que la impunidad es parte consustancial a la historia de este país y es precisamente eso de que los políticos esperamos que en esta ocasión por la naturaleza que ha tenido esta lucha no pase lo de siempre que resuelven el problema político inmediato que no se resuelve con cambiar solamente a una persona y se olvidan precisamente de las víctimas se olvidan precisamente de la justicia que las madres que los que los diferentes sectores vulnerables de este país reclamamos en las calles ¿qué esperanza pueden tener los familiares de las víctimas que esas más de 300 familias cuyos hijos fueron asesinados durante las protestas de abril y crímenes que se encuentran hoy en la impunidad lograrán algún día verdad y justicia ¿cuál es la ruta para la justicia? El mejor ejemplo de acto de defensa que sus derechos humanos las están dando precisamente los familiares de la víctima y específicamente las madres de abril entonces las madres de abril pueden contar con nosotros en el sentido de que nosotros en este momento a pesar de todas las limitaciones y los obstáculos que nos puso la dictadura cuando nos mandó a trabajar prácticamente clandestinamente y que ahora esta situación se agrada por la forma como se ha manejado y los riesgos del coronavirus que nos obliga a estar en casa saben ellas que el tema de la justicia por el asesinato de sus familiares es punto prioritario de nuestra agenda y esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana estamos como un trabajo de hormiga hay que documentar a fondo caso por caso para que algún día no ellos ya saben no se puede esperar que eso se resuelva mañana no se puede esperar que eso se resuelva al día siguiente que Daniel Ortega salga del poder pero que tenemos que buscar cómo llegar a la justicia internacional y para que allí definitivamente hagan justicia el CENIDA ha luchado como ha dicho usted estos 30 años para poner en el centro de la agenda nacional el tema de los derechos humanos pero este gobierno de Daniel Ortega antes y sobre todo ahora en estos dos años ha aplastado por completo los derechos humanos ¿cómo se siente usted a estas alturas de su vida como luchadora de derechos humanos? Hay diferentes formas de reaccionar y de sentir lógicamente y antes de hablar le doy la respuesta a nivel personal yo que hice prácticamente de la defensa de los derechos humanos una opción de vida que he dedicado muchísimo tiempo a eso lógicamente es un golpe muy duro es un golpe devoledor pero hay que tener claro de que la lucha por los derechos humanos no es una lucha para un gobierno en ninguna parte y uno tiene que estar completamente preparado anímica técnicamente y por toda la fortaleza del caso para realizarlo y no incurrir en situaciones que puedan precisamente debilitar ese compromiso y sobre todo de que la desesperación porque no se alcanzan los resultados que uno espera en ese momento no lo lleve a retroceder no lo lleve a hacer concesiones de ningún tipo porque yo quiero decir y lo he dicho y me encanta que sea retomado como una como una forma de lucha y de pensar los derechos humanos no son negociables y esto es aprovecho un recordatorio para los dirigentes políticos que están haciendo grandes esfuerzos con sus errores con sus aciertos pero con su lucha de que recuerden siempre están prácticamente respaldando e inmersos en una lucha auténtica de derechos humanos del pueblo de Nicaragua y los derechos humanos no son negociables ninguna situación de solución inmediata no hay que desesperarse este es un camino largo y debemos de prepararnos para ello eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia presidenta del CENID continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News Hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos a la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié esta semana Nicaragua volvió a resonar en el mundo entero por su creatividad y talento literario vuelven los relatos de microficción del doctor Chapatín en total hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia el mundo entero está estudiando el milagro de Nicaragua donde el gobierno ha declarado al país virtualmente libre de COVID-19 mientras más médicos se enferman y más gente llena los hospitales con diagnósticos de neumonía atípica el gobierno el gobierno sigue apegado a su versión aquí no ha pasado nada aquí todo está igual un momento podemos ver de vuelta la conferencia de prensa del doctor Chapatín y podemos ver lado a lado la anterior con la de hoy ¿dónde están todos los micrófonos de los periodistas oficialistas? parece que alguien tiene miedo de contagiarse del coronavirus seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas doctor póngase la mascarilla por lo menos tal vez así vuelven los muchachos en el nombre de Dios muchas gracias afortunadamente hay gente que no se deja amedrentar por la pandemia más mortal que ha visto la humanidad en un siglo y sigue haciendo bromas esa broma es divertida porque la señora es claramente de la tercera edad el grupo más vulnerable al COVID-19 y por unos segundos pensó que se iba a contagiar de coronavirus y pasar a formar parte del grupo de más de 4 millones y medio de enfermos alrededor del mundo no eso no es divertido lo que sí es divertido es que este maje es diputado y médico doctora Gursia dele una llamada a sus colegas en hospitales para que lo pongan al día o mejor aún vaya a ayudarles 52 diputados costarricenses enviaron una carta a la organización mundial de la salud manifestando preocupación por el manejo temerario de la pandemia orquestado por el gobierno de daniel ortega la comunicación hace eco de denuncias similares firmadas por médicos nicaragüenses y además una carta firmada por 5 ex ministros de salud de nicaragua yo solo puedo decir gracias costa rica pero veamos que dijeron los padres de la patria nuestra nicaragua digna soberana independiente siempre bendita y siempre libre no somos colonia o súbditos de nadie pues ustedes le vendieron el país a wang yin y además son súbditos de raúl castro vladimir putin y kim jong un es seguir pretendiendo en pleno siglo 21 la absurda anexión a costa rica de nuestro río san juan maje si tu gobierno termina exterminando a todos los nicaragüenses con covid 19 probablemente le va a salir más fácil a costa rica hondura o el salvador anexar el territorio desierto de nicaragua rechazamos y condenamos contundentemente esta creo que perderse mientras lees el texto que escribió la compañera le quita contundencia al mensaje nueva agresión xenófoba y de demencia anexionista los 52 señores diputados firmantes de un vergonzoso manifiesto de adhesión a la injerencia imperial deberían de tomar en consideración sus propias miserias nacionales si repasemos las miserias de costa rica costa rica es el único país de centroamérica invitado a formar parte del club de los países más desarrollados del mundo costa rica tiene la tasa de mortalidad del covid 19 más baja de américa costa rica está participando en las pruebas mundiales de terapia con plasma para encontrar tratamiento para el covid 19 está seguro que sabe la definición de miseria diputado pero el doctor porras es solo un aprendiz escuchemos a la gran maestra con su mensaje de amor y paz compañera rosario que cosas buenas ha hecho esta semana el buen gobierno mañana sábado consultas médicas generales quirúrgicas ultrasonidos y mamografías en los hospitales de león y esteliz ministerio de salud y cuántas pruebas del coronavirus han hecho porque estamos en medio de una pandemia ¿sabe? cuánto esfuerzo cuánto cuánto luchamos sin arrogancia sin petulancia sin miseria humana cuánto luchamos cómo se debe luchar con humildad y sin vanagloriarnos de lo que hacemos porque es nuestro deber sin vanidades innecesarias esta semana la compañera rosario habló durante más de dos horas y media a través de sus estaciones de televisión y radio emisoras pero siga siga uno trabaja por el bien común porque es el deber de todo ser humano contribuir al bien común y no envanecerse por estar haciendo solo lo que debemos hacer el bien común trabajar para fortalecer el bien común promoviendo vida salud y fuerza sin estrivencia uy chequeen si la compañera está bien parece que se desmayó por neumonía atípica sin estrivencia sin vanidades sin enfermedades mentales quiero decir ay menos mal la compañera está bien pero deberíamos de chequear eso de las enfermedades mentales porque si hay estridencia y vanidades los cerebros disminuidos que funcionan recibiendo mensajes es como son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otros otra galaxia realmente de otros planetas que vienen a supuestamente elevar elevar su a ver condición apátrida no sé ustedes pero creo que la compañera está empezando a improvisar estos mensajes esa no le elevan lo que elevan es la pretensión de ser pero realmente lo que presentan es la condición de gente que no conoce de amor patria la condición indigna de los que esperan que de las naves espaciales se emitan las señales que les activen un poco su disminuido cerebro que onda con las naves espaciales otros buscan precisamente como desde computadoras de otras galaxias y de otros planetas les lleguen los apoyos que no encuentran que no encuentran entre la gente buena y sencilla que trabaja y vive con jesucristo en el corazón en nuestra nicaragua ya sé que pasó esta semana vieron la última película de la guerra de la galaxia en el cine casero del búnker del carmen y la compañera cree que vio un documental esos apoyos no los tienen por lo tanto vienen de otros planetas de otras galaxias y se activan creen ellos que activan los cerebros debilitados por la ambición por la codicia es curioso que hable de codicia considerando que su familia se quedó con 4 mil millones de dólares de la ayuda venezolana la salud es un derecho inalienable de los seres humanos y aquí en nuestra nicaragua digan lo que digan los extraterrestres aquí trabajamos para que haya salud ok necesitamos un voluntario para que le diga la compañera rosario que la guerra de las galaxias es una película de ficción que los extraterrestres no existen y que en el mejor de los casos ella es Darth Vader y no la princesa Leia la salud por la salud no se debe pagar la salud se protege se defiende se promueve en solidaridad cristiana como derecho humano esencial que oportuno que lo diga compañera porque desde que empezó la pandemia su gobierno ha hecho hasta lo imposible para que la gente se contagie y poner en peligro al personal médico y ahora que los hospitales se llenan de pacientes lo único que ofrece son entierros exprés para seguir ocultando a los muertos recordemos cómo se apoderaron de los recursos de nuestro pueblo y cómo sometieron a la humillación de la pobreza extrema a miles de familias nicaragüenses los tuti cuanti se volvieron más y más ricos más y más millonarios otra vez los tuti Ortega Murillo se apropiaron de 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana con eso hubieran podido pagarle a todos los nicaragüenses su comida durante dos meses para detener realmente al coronavirus y les hubiera sobrado plata esos son ellos los extraterrestres porque viven en otra galaxia viven en una burbuja mental otros espacios ahí se inventan ahí fabrican sus mentiras y desde allí sin contacto sin polo a tierra sin contacto con el sufrimiento con las necesidades del pueblo emiten emiten sus mensajes mentirosos sus noticias falsas sus campañas de pánico sin pudor nunca han tenido sin vergüenza la vergüenza está en la historia para todos ellos saben el día que la compañera se dé cuenta que todo lo que le endilga a los demás le cae como guante a ella y al comandante el universo va a colapsar dentro de sí mismo o algo así y así siguió hablando la compañera Rosario durante 40 minutos ¿saben cuántas veces dijo las palabras coronavirus y COVID-19? ninguna ¿se adivinaron? se han hecho acreedores de una licuadora vayan a reclamarla al Carmen no no vayan es broma el equipo investigativo de la última mirada news consultó a fuentes del círculo más íntimo del Carmen y descubrió el secreto de la reciente fascinación de la compañera Rosario con los extraterrestres sí la compañera se está poniendo al día con Donnie Barper mejor tarde que nunca yo sé que es difícil entenderle pero afortunadamente ella tiene sus traductores oficiales hay fallecidos si lo hay es probable que haya más sí es probable no habrá cuarentena no se va a cerrar el país no se va a paralizar la economía no métanselo en la jupa por lo menos tienen sus prioridades claras el titular de EPN anunció que en 45 días estarán en Nicaragua tres carritos cerveceros de pedales para finalizar Nicaragua se está preparando para la explosión de turistas pos pandemia se trata de nuevos atractivos para los turistas parece que ya no hay camioneta para tanto entierro express cuídense del coronavirus buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches no hastaidad no 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 que